RRRI BRROR RRRI BRROR RRRI BRROR Bueno, son las 18 horas 21 minutos En estos momentos tenemos una temperatura de 20 grados 5 décimas Una humedad del 37%, una presión de 1017.7 hectopascales Y si ustedes me disculpan, voy a sacarme la remera El busito este porque estoy empezando a tener calor acá Hace calor Así que voy a proceder Disculpen esta desproligidad Empecé a tener calor en este preciso instante Y uno quiere hacer cómodo este programa Quiere hacerlo bien, de la mejor manera Máxime si se tiene en cuenta que es el último programa de la semana Porque de acá hasta el lunes no nos vamos a volver a ver las caras Y esto lo digo con, no como una especie, como una metáfora Sino que no nos vemos a las caras porque también nosotros estamos saliendo a través de Facebook Live En este momento, no nos vamos a ver las caras y nos vamos a volver a escuchar Hoy es el último programa de la semana de ADN Y como si fuera un viernes, este es el viernes de ADN Y le vamos a poner toda la energía, todo el ímpetu Toda la onda, la impronta que le ponemos a los viernes Tradicionalmente otros viernes sorteamos el premio de autoservicio negro en algún momento Se va a volver eso en cualquier... Hoy regalamos un barbijo de fricelina Un barbijo de fricelina, sí, sí Y barbijos hechos con toallitas femeninas Como lo dijeron algún noticiero O noticioso, diría yo si fuera una persona muy entrada en años Y lo comentaba Marcelo recién en Ladran Sancho Hasta las 20 horas hacemos ADN por la 96.3 Ahí después a las 8 de la noche llegará la misa como todos estos días Y procedo ya a saludar a los diferentes integrantes A los diferentes miembros A las diferentes partes de este gran cuerpo De esta gran masa anatómica que es ADN En primer lugar a Hermindo Pulpo Obando Pulpo, bienvenido al programa Hola, buenas tardes ¿Estoy? Sí, sí, sí Si vos te escuchás estás Si no te escuchás puede estar fallando el auricular Parecía que me escuchaba un poco bajo Buenas tardes, muy buenas tardes a todos ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Show Bienvenidos a ADN Bien ¿Cómo te estás preparando desde lo religioso, no es cierto? Para la Semana Santa Sé que estás rezando mucho Estás en mucho rosario, mucho Padre Nuestro Pero todo en tu casa, ¿no? Todo en cuarentena Por supuesto, sí Siguiendo las transmisiones de la misa De las dos parroquias Porque creo que se transmiten, me parece Tanto de la parroquia María Auxiliadora Como de Santa Rosa también Sí, me parece que sí No por este mes Sería muy raro, ¿no? Que al mismo tiempo Por un mismo medio de comunicación No, no, no Las dos estén No, por eso yo te digo Yo creo que Decía que hay como una Hay como una tendencia A ver quién mide más No, tendría que ser así como hicieron los artistas, ¿no? Que se juntaron para juntar plata Ajá Tendría que ser toda, ¿viste? Toda la misma Una sola misa Claro, como una sola misa Sí, hablando de artistas Un día Santa Rosa, un día María Auxiliadora Un día Santa Rosa, un día María Auxiliadora Perdón, hablando de artistas Y gente que se junta para recaudar fondos a beneficio Claro Este programa, por ejemplo Nosotros nos juntamos acá para reclamar Para recaudar fondos, ¿no? Sí Para nosotros Ya tocamos fondos, en realidad No, iba a preguntar Reclamando fondos para nosotros, sí Y tomando alguna de las palabras O algo que comentaba un periodista Creo que es este No sé si es mendocino Pero es de un medio mendocino Que estaba atendiendo muy fervientemente A la gestión de Fernández Fernández ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estuvo la... Es que yo ni me enteré Tuvo la mujer de Alberto Haciendo como un programa especial, puede ser El programa del fin de semana Con todos, este Figuras de la farándula Esa, creo que participó también Me parece que participó Es que no te interés Porque no lo vio nadie Evidentemente No lo vio nadie No me enteré Se juntaron todos los canales de aire Todos Telefe Canal 13 América Ajá Canal 9 El de Balay El de Balay El canal 2 de Balay Sí, el canal de Balay Canal 4 Todos juntos Todos juntos Ajá Y... ¿Y sabés cuánto hicieron de rating entre todos? ¿Cuántos? 14 puntos 14 puntos Un fracaso total Qué tristeza Yo les dije Un fragmentito de eso Juntaron un millón de dólares Un millón de dólares Bueno, pero lo que se juntó, digamos, está bien Tensible Y depende como lo mires Porque estamos hablando de dólares Este hombre decía que en Chile se habían juntado 40 millones Ah Depende como lo mires Si vos lo mirás en respiradores son 20 Hoy alguien lo estaba diciendo 20 respiradores 20 respiradores, claro La gente no tiene un peso ¿Qué va a estar donando a quién? Claro No, bueno, pero hay gente que sí tiene plata Y que podría donar Pero... No, si tienen plata es porque se la ganó Está bien, obviamente Si se la ganó No estoy cuestionando de dónde vino el dinero Pero, sí El hecho de que tienen plata Que pueden donar Pero si no tienen A ver, si ese programa no ha tenido en el público La recepción esperada ¿Qué iban a donar? El bolso de López tenía 8 millones de dólares El bolso de López tenía más guita que lo que se juntó Y acá juntaron uno Entonces, bueno, ahí hay otra medición Claro, es otra cosa Bueno, Cristian Perdomo, buenas tardes Ya que estás ahí con la boca abierta Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Esta semana Han, creo, desaparecido los genes Por lo menos acá No, 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 no Acá en la radio, sí Por allá en mi casa A ver, capaz que lunes y martes Estuvieron un poco menos Un poco menos Molestos Pero hoy Claro, activos Hoy estaban bastante Bastante molestos ¿Sabés cómo lo combato? ¿Cómo combatís los genes? En mi casa con la aspiradora Con la aspiradora Ah, eso está bueno Sí, 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 sí Los aspiro y listo Los aspira y Chao Pero, ¿sobreviven los genes adentro de la bolsa de la aspiradora? Un rato O fallecen ahí Porque bueno estaría Los aspirás, ¿no? Y después agarrás el insecticida Aunque hoy por hoy los genes resisten a cualquier tipo de insecticida No sé qué tipo de inmunidad Son genes que fueron mutando por el gifosato Ah, claro Y si te bancan el gifosato El gifosato o cualquier policía te bancan lo que sea Otra solución es con un encendedor Ajá Y un aerosol Fli mejor porque la llama es mejor Es mejor, claro Sí Es interesante Hacer un lanzo de llamas casero La incineración del G-Gene es más efectiva El COVID-18 El COVID-18 Sí, el G-Gene es el COVID-18 Bueno Las vías de comunicación, chicos ¿La recuerdan a los oyentes? Puede ser que Hay gente que no se acuerda cuáles son las vías de comunicación Y entonces mandan mensaje, por ejemplo A un pariente O a Radio Chajarí, ¿no? Gurí, se los estoy escuchando Los estoy viendo Rey Lino están saliendo Y Gustavo Sur lo lee, por ejemplo O Carlitos Rossi en Deporte al Día Claro 42-29-49 es el teléfono Hot de la radio La línea Hot Sí Bueno, y para mandarnos mensajes 15-50-10-62-3456 Tenés que anteponer Si estás fuera de chat Ahí nos están llamando 15-3456 Sí Ahí nos están llamando Hablando del teléfono 50-10-69 El teléfono Dos Al aire directo, ¿eh? Hola Hola ¿Cómo le va? Es la primera vez que lo llamo Sí Ayer yo lo estuve llamando Sí Era solamente para saludarlo a Pulpo Ah, bien Muchas gracias Es un conocido viejo ya Que no conocemos Es viejo, sí Solamente Él se debe recordar Decirle que Me decían Víctor de las ramas Voy a decir así, no más Ah, sí Sí, sí, sí Por el programa que hacen Siempre los escucho, ¿eh? Lo estoy hablando de De mi trabajo Nada más y nada menos Que en el cementerio trabajo Mira Muchas gracias ¿De dónde? ¿De acá? Adiós ¿Cemeterio de acá? Sí, debe ser de acá Sí, 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 sí Me acuerdo Bueno, muchas gracias Es otro ¿Qué es de castigado a castigado esto? Claro, sí Es una cosa Una mini Solidaria Una cuestión de solidaridad Que tenemos Claro Y que se apoyan mutuamente Se apoyan mutuamente Entre aquellos que Fueron Destinados O trasladados A lugares de castigo Por, no sé Por determinados Por X motivos Seis y media de Hay mensajes De la tarde Hay mensajes de los oyentes No hay nuevos casos De COVID-19 No hay ni uno en realidad De COVID-19 En Chajarí Ayer se Se conoció Hoy en la mañana Se conoció Que los dos Que se habían Las dos muestras Que se habían enviado De casos sospechosos Con síntomas Fueron descartadas Lo que sí No hay que perderle No hay que perderle La vista al dengue Al dengue Que nos está ganando En la provincia Está ganándole lejos Va ganando de local Lejos el dengue Acá en la provincia De Entrarrios Está bien Este no tiene Una tasa de mortalidad Preocupante Pero No hay que No hay que dejar de lado Esta cuestión Del Aedes aegypti Bueno hay mensajes Si Adelante Dice Por acá Aguante Heidy Del millón de dólares Del 80% Fueron Acción Y otras empresas No donaron Nada Dice Claro porque Fundaron un millón De dólares Aproximadamente Con los auspicios Con empresas Con empresas Que auspiciaron No con donación De la gente Claro De cierto Bueno Más mensajes Hola chicos Yo cuando Andan en cantidad Los higienes Molestando en la cara Saco un pañuelo Y me lo soplo Y lo doy vuelta Y lo pongo al revés En la cara Y hasta que se pegan Los higienes Después me dejan de joder Ah que bien Es verdad Si porque El higien tiene una preelección Por pasearse Delante de De tu cara Hay gente que los mata A narizazos No Los narigones Tac Tac Es como que Es muy bien Algún tipo de De esas paletas De esas paletas Van a matar Y los matan así ¿Teléfono? Si Hola Hola amigo ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien Hola Espíndola ¿Cómo anda? ¿Quién habla? Espíndola Espíndola ¿Ustedes se reían? ¿Se acuerdan que yo había quedado Encerrados en el cementerio Y ahora Todo el mundo Se ha encerrado en la casa Y nadie se ríe de nada ¿Se acuerdan? Que había Que había encerrado en el colectivo También Que se lo había roto Y quedó cerrada la puerta Que había adentro también Como dos días Quedó adentro del colectivo Quedó encerrado Claro El colectivo Acá la municipalidad Un desaje Al final Ahora todos quedan encerrados Y nadie se ríe de nada Es como la cosa Tiene razón Tiene razón Espíndola Si es verdad Es verdad No, no, no Y nadie te ayuda Es muy bueno Nos estamos trabajando Nos pasa nada Es terrible No puedo salir de mi casa A ver los caballos Ni nada Los tengo en el campo ahí Están criando bigotes Los caballos Ya solo ahí Claro Si Imagínese usted Que no puedo salir Tremendo bigote Me agarró la federal ¿Y qué pasó con la federal? Es terrible la federal Claro Me hizo volver Y casi lo agarré Con el reventa Y casi los cae unos chilos ¡Oh! Y más vale Yo le dije Tengo que darle agua A los caballos Y no llueve ¿Y quién lo va a dar A comer a los caballos? Y claro Se van a morir A ver los caballos Hay tan solo Pobres caballos Y lloran los caballos Solo Pobres no Se deprimen Terrible No, no, no Yo quisiera saber A ver que Alguna autoridad Que me dé algún permiso Un papel Un telegrama Tiene que hablar Con los de Vigeato Tiene que hablar Con los de Vigeato Un telegramiento Para los caballos Para los caballos También Como multa Enchichar los caballos Métale Fierro Compañero Le van caja nomás Y no le van caja nomás Bien puesta esa bocha Compañero Encájele Encájele Bueno, bueno Bien puesta esa bocha Compañero No No, le van caja nomás Que mierda Acá mandamos nosotros Saludos a los enfermeros De ahí Del psiquiátrico Cualquier cosa Le voy a llamar A mi amigo Albañil Ahí el que tienen Usted ahí Un poco de revoque Un poco de fino Los frataché Y los Pero avísen nomás Avísen nomás Que le vamos a hacer Un stun nuevo Para los caballos Le vamos a hacer Un revoque fino Que es barbaridad Lindo Bueno, amigo Bueno, bueno Si tiene síntomas No se automedique Por favor No, no, no No es que vamos a medicar Bueno, gente Nos vemos tampoco Gracias 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 15, 50, 10, 62, 42 Si no vuelvas a dar el fijo Por favor 42, 29, 49 El fijo Acá nos mandan una imagen Dice Las cosas por su nombre Reperfilamiento Igual default Aislamiento social Igual prohibición De libre circulación Poliamor Igual cuernos Se tenía que decir Y se dijo Dice Bien, bien Bueno Si uno trabaja Desde casa Y la señora le pega Cuenta como accidente laboral No, eso es violencia de género Pero al revés Un millón dicen que recaudaron Eso dice Cristian Guarda con el curro ese El número es 87 millones de pesos 87 millones de pesos Se juntaron No tengo idea No lo vi Sabía que estaba No más Pero no 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 vi nadie ¿Alguien de acá lo vio? Pará ¿Alguien de acá vio algo? Yo me enteré hoy Por ese audio Ah Porque no había visto nada Bueno A la gente que nos está escribiendo A través de Facebook Live Saludamos también A Elisa A Flores A Diego Cóceres Que dice que Anoche escuchó una versión interesante De la canción de Misión Imposible Tocada con flau Ah, ¿y para qué? Muy fácil Es muy fácil Héctor Nemen dice Saludos Ya vamos a salir de esta pandemia Si Dios quiere Bien puestas a bocha Héctor Saludos Héctor Hugo Nemen Mari Vigiani dice Hola, saludos Me llamo María Maceto Los escucho de Venado Tierto Santa Fe Una localidad Donde hemos recibido Desde donde hemos recibido O de donde podemos dar fe De la presencia de varios oyentes Isaías Cóceres Está Diego Cóceres E Isaías Cóceres No sé si serán Parientes Pero nos dice Saludos Genios Que él se dedica a Saludar Genios Saludos Genios Saludos Genios Dice Froto en Alámpara Saludos Genios ¿Cuánto estará cobrando el saludo? No sé, no sé Capaz que lo hace gratuitamente ¿Cómo le va Don Rodríguez? ¿Qué dice Don Rodríguez? ¿Cómo va usted? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, 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 bien ¿Cómo va la cosa? Bien, bien va la cosa ¿Usted cómo está? ¿Respetando la cuarentena? ¿O no? ¿O no es la cuestión? Sí Se respeta la cuarentena Sí, pero Por lo menos lo que digo yo ¿No? Sí, ¿qué es lo que usted dice? A ver si cuando termina Por lo menos este Este asunto La cuarentena A ver si hace un desfile A caballo O sea, si hace un desfile Con agrupaciones gauchescas Claro Y usted se nota Seguro Imagínese si hay un montón De gente que está Esperando ahí Como para que se haga Un desfile Un desfile tradicionalista Por lo menos digo yo Sí, sí Yo calculo que sí Calculo que debe ser Para celebrar Digo yo Por lo menos ¿Qué tiene que hacer? Igual Usted Yo le diría Que por ahí No ponga muchas expectativas En que en lo inmediato Se levante la cuarentena O se levanten las restricciones Como para poder hacer Un desfile Por ejemplo En todo caso Total se respeta Entre pingo y pingo Se respeta Claro Dos metros de distancia Dos metros de distancia Entre jinete y jinete Claro, sí Y cómo Un No da para hacer Un desfile Tradicionalista Virtual ¿No? Cada uno se filma En el patio O en el frente de su casa Con el caballo Y después hace una especie De 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 rejunte De las imágenes Y Y hacen algo así O Usted no es muy De la tecnología No, no Nosotros Nosotros lo que queremos Por lo menos Lo que digo yo Nosotros lo que queremos Es como un desfile Bien real Claro, real Un desfile Que los pingos viejos Dejen en cacá Todita A las 9 de julio Bueno En el futuro va a ser ¿No? Yo no le puedo dar Ningún No le puedo hacer Ninguna promesa Este don Don Rodríguez De 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 cuándo puede llegar A hacer eso Pero ojalá que Próximamente podamos ver Desfiles de agrupaciones Tradicionalistas Desfiles de De los colegios De las instituciones Esa cosa tan linda No, lo otro El tanto no me interesa Que desfile Que más me interesa Que desfile los caballos Que desfile los caballos Bueno Gracias don Rodríguez Por lo menos lo que digo yo Bueno Por lo menos así usted lo ve Bien Hay más mensajes Buenas tardesitas Ulises Buenas tardesitas Hoy tendría que estar Hasta las 21 Péjate joder Bueno Nosotros estaríamos Pero no Está la misa Está la misa Claro Pero está la misa Hay que entregar Hay que entregar Temprano Porque está la misa Hola chicos Hola Este es un mensaje Que nos interesa A ver Quería saber Cómo hago para publicitar En el programa Ah que importante Ah bueno Muy bien Ya lo vamos a comunicar Ya se van a estar contactando Con vos Si ya se están contactando En este momento Hay distintos mecanismos Tenemos la transmisión Ya te estamos mandando Los presupuestos No eso Eso hay que recalcarlo Porque recuerden ustedes Que la publicidad nuestra No solamente es Este A través de la transmisión Y en el momento del programa Sino que Todos los registros Que quedan a través de Facebook También Con los sketch Con todos los programas Se siguen Publicitando sus comercios Así que Si Exactamente En los videos queda Queda En los videos queda Claro En los zócalos de la transmisión Bien Hola chicos Hola Cristian Ayer mandó un mensaje Ni bola Me dieron Le voy a contar A Jorge Lanata Suerte chicos Un abrazo Y mirá Nos han quedado Nos han quedado Varias Varios mensajes Muchos mensajes Muchos mensajes Por el cumpleaños De Pulpo Y obviamente Mucha gente que lo saludó Que mandó su saludo Y bueno Quedó afuera ¿Me harían el favor De pasarme el teléfono De la verdulería Mamma mía? ¿Lo tenés ahí? No, no Está en uno de los Está en uno de los chivos Pero bueno Denme un ratito Y ya se lo estamos pasando Yo lo busco acá Bueno dale ¿Pasar la publicidad? Miam 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 Esta debe ser Frutería y verdulería Mamma mía Ensaladas de verdura De frutas Sopengó Mediodía Mamma mía Encontraron No, ese no es Debe ser el otro El que está Bueno sí se grabó En Belgrano Sí, sí, no Pero este Este es Bueno Frutería y verdulería Mamma mía Si llevas tu pedido A tu casa Hacé tu lista Por whatsapp Al 345 6251 470 Mamma mía Frutería y verdulería Va hasta tu casa Repetímelo Hacé tu pedido 345 625 625 51470 Mirá, ¿quién te va a hacer Un servicio así? Obviamente Bueno, ¿hay otro llamado? Hola Hola Sí, buenas tardes Buenas tardes Eh, siempre los escucho Me encantan Son Me hacen reír Eso Está muy bueno el humor Para este momento es genial Bueno Pero yo tengo una intriga ¿Sí? Quiero saber ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Motivo Lo han castigado A Pulpo Y lo mandaron A ese lugar Tan triste Siempre los escucho Pero yo no puedo saber ¿Por qué lo mandaron? Es que nosotros tampoco No, es que no se sabe Tampoco, ¿eh? Gracias Todavía hemos iniciado Ah, pero quedaste Quedaste ahí ¿Cómo te...? Ah, queremos hablar ¿Cómo se llama? Claro, porque si no parece Que hay alguien que mandó Pulpo A que pregunte Claro, sí Yo justamente le pedí A alguien que llame Sabiendo que el lunes Tengo que volver a ese lugar Bueno ¿Querés responderle A esta persona? No, porque yo tampoco Podría No le encuentro tampoco El motivo Bueno, el Instituto Malbrán Anunció que tras descifrar El genoma del coronavirus Vieron que Acá en Argentina Se logró descifrar Sí, los científicos Y médicos argentinos Son muy grosos Son re grosos ¿Qué vamos a hacer A la mentira de Cuba? Identificó Tres cepas del COVID 2019 Que circulan en el país Claro, porque cada país Por eso Alberto dijo Cada país tiene ¿Qué dijo Alberto? Y que este iba a ser Un gobierno De científicos Que iba a reivindicar A los científicos Porque cada país Tiene que saber Qué tipo de virus De cepa del coronavirus Del COVID-19 Está circulando en su país Porque no es la misma No es la misma La que salió de China Que la que llegó a Italia España o Estados Unidos Y los científicos Argentinos Detectaron que Hay tres cepas diferentes Del COVID Circulando en Argentina Obviamente Como se esperaba Una de Asia Otra de Europa Y la restante de Estados Unidos Pero cómo está Cómo se llegó A decodificar O qué fue Lo que Lo que encontraron ¿No? El dato preciso De qué fue Lo que encontraron Cómo está compuesto El genoma Del coronavirus ¿No? Qué elementos Elementos químicos Elementos atómicos Subatómicos Tiene Eso no se lo ha dado a conocer Porque por ahí Tiene que ver Con cuestiones más técnicas Más científicas Pero tengo entendido Que Cristian Vos tenés Vos tenés Detalle por detalle Cómo está compuesto Cuáles son los elementos Que componen El genoma Del COVID-19 Asado Descubierto Decodificado En Argentina ¿Verdad? Atención Eso es Detalle por detalle Lo que contiene Único medio Único medio Dos pechugas Y dos patas muslo De pollo sin piel Preferentemente sin hueso ¿Eh? Azúcar paquete kilo Dos tazas de papas Peladas y cortadas En cubitos Sí El genoma del COVID-19 Descifrado acá en Argentina ¿Eh? ¿Pero esto dónde salió? Dos varas de puerro Sí Solo lo blanco Sí Reservamos lo verde En rodajas medianas Ajá Bien Dos dientes de ajo Pelados y enteros Sí Dos zanahorias cortadas en cubos ¿Todo eso? Dos cebollas cortadas en cubos Sextos u octavos Qué laburo, ¿no? Para los científicos Cebollas cortadas en cubos El genoma del COVID-19 Un vaso de vino blanco Una taza de crema de leche Dos tazas de caldo de pollo vegetal Todas las cosas De pollo o vegetal Se supone el genoma COVID-19 Pero, ¿de qué estamos hablando, chicos? Una cucharadita No sé claro con lo que digo De aceite vegetal Pero, ¿dónde está todo eso? Una cucharada de manteca Una pizca de sal del Himalaya Bueno Aceite de coco Huevos de campo y manteca del mismo lugar ¿Eh? Pimienta Una cucharada de postre De comino Media hoja de laurel Están pelotudadas Una taza de aceitunas Cualquiera, enteras descarozadas Están moludeando ya Estamos dando información científica, pulpo ¿Dónde salió? Ese es un disparate Científicos decodificaron Descodificaron En el Instituto Tomal Brand Decodificaron Descifraron el genoma del coronavirus Que está acá en Argentina Identificaron estas tres cepas Una que viene de Asia Otra de Europa De Estados Unidos Y esto es el genoma del COVID-19 Pero todo eso Todo eso está ¿Todo eso qué? En una cosa tan chiquita ¿Cómo no? Ah, obvio Son partículas atómicas O subatómicas Por eso es tan contagioso Estamos hablando de Obvio, claro Ah, al ser atómico Como que entra todo eso No es atómico Son partículas muy pequeñas Que vos no las alcanzás a ver Ni siquiera yo con los anteojos Las alcanzo a ver Me llama Me llama mucho la atención Bueno, el tema de lo De este programa El Teletón Sí La Cruz Roja Y Fabiola Cháñez Supuestamente lo organizaron Ah, ella lo organizó Sí, la mujer Pasó tan inadvertido Que, repito Más allá de que uno Uno sabía Que se estaba Se estaba haciendo Este programa El fin de semana No le prestó atención Yo no le presté atención Aparecían todos los diarios digitales Que uno ve permanentemente Seguía en vivo La transmisión De este Del programa De todos los Y ni vos La le di ¿No? ¿Para qué? Si podía mirar Youtube o Pornhub Que ahora liberó contenidos Hola, gurises Las donaciones Le alcanzó Para el curro de los videos Claro Ahí está ¿Qué más? Sí, muchachos Sáquenlo de la casa Loco a Bergalotti Debe estar aburrido Que no puede salir Para afuera Loco a pasear Ni nada Bueno, sí Petón Quiere escuchar a Bergalotti Bueno, sí Bueno, acá está Petetón Miren, si a usted le parece Yo me voy hasta su casa Y conversamos Pásenme la dirección Don Petetón Que yo me voy Primero antes de eso Antes de ir para allá Paso por los de Por los de Gorostiaga ¿Y quién es Gorostiaga? ¿Y por qué pasaría por allá? Ah, Gorostiaga Un viejo amigo Compartimos muchos Muchos años Me acuerdo en el 46 Estuvimos juntos Ah, ¿haciendo qué cosa? En el 46 En el 46 Estuvimos haciendo la colimba Ah, en el 46 Usted hizo la colimba 1946, ¿no? 1946 Ah, está bien Bueno, escúcheme ¿Se puso la vacuna El antigripal? No, no, no No me puse Porque vi el video ese De la doctora Childa ¿Cómo es? Habla de que las vacunas son Claro, que dice Que todo el negocio Se ponen virus Un robo Todo el negocio De las vacunas Y aparte estuve hablando Con el cardiólogo Acevedo Minio Que me dijo lo mismo Ah, no, no ¿Cómo? Che me dijo Que no me vacune Bueno No ¿Cómo no es este? Bueno ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Dice Sacaron 88 millones de pesos Equivale a un millón de dólares Pero si sacamos la cuenta 88 millones Dividido 44 millones de argentinos Es igual a dos pesos Cada uno por persona Pasaron vergüenza Y otra En seis canales Ah, ese es el cálculo Que yo había visto Ah, está bien En seis canales Que pasaron Unidos por argentinos No llegaron ni a 12 puntos Ni el gimnasio de Maradona Sacó tan pocos puntos Wow Bien Eh, mensajes Dale Los escuchamos Hola Gurice ¿Qué sabe el comisario Bastri Sobre el robo al intendente? Delirio ¿Sabe el buen comisario? Eh, vamos a ver si lo Le podemos preguntar No se habla de eso Eh, fue en la casa del Sí, sí, sí La vivienda familiar Del intendente Galimberti Se llevaron, bueno Este Dinero Tarjetas No sé qué otra cosa Y lo Lo peor es que La escribieron a Marcela Y Cristófaro Recibió más allá Que está bien Están todos bien No recibió un golpe Un golpe en la cabeza ¿No? De parte del delincuente Que estaba allí Bueno, auspicia de este programa Sí, ¿Quién auspicia de este programa, Pulpón? Auspicia de este programa Eh, los auspiciantes Bien Acá hay una gente Que le pregunta Al escribano Bregalotti Ajá Eh, si le afecta El no poder salir De la casa No, si sale Se escapa Bueno, si Bueno, salgo Pero Si salgo No salgo Es prácticamente lo mismo ¿Por qué? Ah, porque por más que salga No cojo Así ¡No! ¡Vamos! Pulpón 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 Sí Viste que no No dijo nada En el tema de la flauta No, no Hasta ahora Yo creo que venimos bien Bien, bien ¿Vos sabés que yo tenía el miedo Que hoy por ser el último día Eh, se zarpara mal Se, se, se pusiera este Hola Como loco Con el tema de la flauta Pero bueno, me parece Creo que Hoy vamos a llevarlo por otro lado Ah, pero me sale más caro el mandado ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque No, no, no Yo voy a tratar Él tiene un WhatsApp web A ese lado Yo paso por ahí Estamos en distintos lugares Yo voy a tratar cualquier mensaje que llegue acá al celular Yo te lo digo Sirve para que seamos dos, ¿no? ¿Cierto? Que estemos detrás de esto Sí Pero igual me parece que no vi Efecto caliente o frío ¿Cómo haces? No vi que haya traído la flauta No, no ¿Cuántas veces vimos y parecía que no traía la flauta y la saca de lugares que... Ah, no El frío no La última vez me... No, por eso Tiene escondido Sí Parecía que tenía un mento plugo Pero bueno Así que no Sí Bueno, dale Vamos a tratar de llevarlo por otro lado Pero te digo que dame una mano No, no No lo puedo pasar a buscar Yo voy a borrar acá cualquier mensaje Llego alcohol en gel y todo Porque me sale más caro el mandado Sí, perfecto ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente Rojo con tu complicidad Rojo, rojo No nos queda otra O sea, es la única manera que podemos... Si la lencería Sí Yo... Sí, sí, sí Vos quédate tranquilo que yo te apoyo Y después de las 8 pasa Absolutamente Y salimos juntos de este brete ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no estaba teniendo el teléfono Justo me llamaron Sí, sí, vi que estaba teniendo el teléfono ¿Eh? Por una publi Estaba hablando Por una publi Ah, sí Está perfecto Hay más mensajes de los oyentes me parece, ¿no? Dicen Dale, Cristian, viejo Ya están por ser las 7 de la tarde, loco ¿No tiraste un tema con la flauta, loco? Ay, no, ¿cómo se me pasó? Ah, buena idea, ¿eh? Me estaba olvidando ¿Por qué? Una sinfonía cada media hora con la flauta, viejo Capo Aguante, flautista de Radio Show ¿Cómo es miércoles? ¿Me bloqueó? ¿Me bloqueó desde allá? Muy bien Justo me había olvidado ¿Me bloqueó el teléfono para que no pueda borrar? No te puedo creer ¿Se puede hacer eso? ¿Me bloqueó el teléfono desde allá? Eh, más mensajes Dice, pon acá Ya empezaron los golpes K Agalimberti Sí, bueno Sí, sí, sí Está bien Sí, bueno Vamos a hacer la primera de las tandas ¿Les parece? Buenas tardes, chicos ¿Cómo les va? Eh, yo quisiera por favor, eh, hoy, eh, una interpretación, eh, de la canción de Los Negritos con el ataúd, eh, pero que la toque Christian con la flauta Ya lo hizo, eh, ya que un músico, un intérprete, pero... Buscalo en el archivo Floreciendo en nuestra pequeña ciudad, yo creo que tiene un talento sobresaliente Sí, por eso buscalo Y que en cualquier momento se nos va, se nos va de las manos porque el talento florece cada vez más, eh, con un crecimiento notable y que se está yendo de las manos Bueno, así que yo creo que se merece un... que nos permite que nos deleite a todos sus fanáticos con una interpretación Sí, va a la casa Invítalo a tu casa Sí, invítalo a tu casa Porque sos músico, Juan Pín Claro Y pueden pasar un momento grato Sí Junto los dos Volte, cantar Pueden hacer un... zapar A seguir Bien, chicos, tenemos que cumplir Con la tanda, obviamente Tenemos que cumplir Sí, bien, bien, bien Vamos a la primera de las tandas del día de hoy Y en un rato nos damos de vuelta Vaya uno a saber con qué El siguiente es un servicio de una radio a su servicio Presentamos la primera edición de Mensajero Rural Es la primera de cuatro ediciones diarias dedicadas a servir de vínculo comunicativo a nuestros oyentes Y radiamos a continuación mensajes recibidos en nuestra emisora Destinados a personas que reciben o se encuentran en zonas rurales carentes de servicios postales o telegráficos Mensajero Rural se irradia a las 6.33, 11.50, 14.40 y 18.40 horas A las... Veterinaria Santa Luisa del Dr. Pedro Frontal Asesoramiento profesional y personalizado Reproducción Laboratorio con productos de primeras marcas Veterinaria Santa Luisa del Dr. Pedro Frontal Alem 2050 Telefono 42 11 88 Todo pollo Somos representantes en la zona de pollos Salichú Distribuimos en todo Entre Ríos y el norte de Santa Fe Venta por Google Sociedad de La Hallda Villainetta Somos representantes en la zona de la banda de dominio Cuidado sobre la banda de dominio Sonos representantes en la zona de dominio El Creeil de la commune Decidanna de la planta de dominio Operación diversa Sunduje a la pequeña Vis normale Midor Êxed& A parte las he Bueno, la gente que me despedía, esta es la interpretación del tema de los negros con los ataudes que... no sé, no quiero utilizar la palabra interpretó, el verbo interpretar que hizo Cristian el otro día. Sé que la demanda es mucha, pero no puedo hacer todo. Buah, vamos a mencionar a algunos de los auspiciantes, como es el caso de Mr. Bolo, que obviamente a esta le están poniendo el pecho a la situación, apechugándonos, y han determinado hacer delivery sin cargo, de 19 a 23 horas, de 19 a 23 horas por WhatsApp o llamada, al 44 14 43. Pizzas, pastas, sándwiches, papas fritas, empanadas. Delivery de Mr. Bolo, delivery de Mr. Bolo, que si ellos pudieran también te harían un delivery de bolas y los conitos para que vos juegues en tu casa, pero no, los conitos no, los pinitos, pero no, eso no se puede. Así que por ahora, 44 14 43, 44 14 43, el delivery sin cargo de Mr. Bolo, que está esperando vuestro llamado o vuestro mensaje a través de WhatsApp. Sí, claro que seguimos. ¿Por qué? No, pará, 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 decime por qué. O sea, siempre seguimos con los chivos, pero no entiendo por qué ahora nos lo remarcás, por qué nos decís que lo... Bueno. ¿Le podés bajar un poquito la música, Cristian, o eso, así podemos hacer los chivos? Insoportable. Bueno, hablando de... Está creído porque la gente le pide que toque la flauta, los felicistas, los idolatran. Sí. Está totalmente insoportable. John, regalo. Pará, escuchá, me habló Norberto hoy. Dice, va a casa, o llama por teléfono porque no puede venir a casa, llama por teléfono, nos llama a mí también, dice, ponéle un altavoz, ponéle un altavoz, me dice, y toca la flauta de su casa, y dice, no saben cómo hacer, y es el hijo, no saben cómo hacer. Maestro, crack distinto, barrilete cósmico, impresionante lo tuyo, cada día mejor. No des bola a las críticas. Decime algo nuevo. Pabotas que te hacen tus compañeros radiales ahí, es toda envidia. Yo creo que... Vos, Cristian, seguí así, en cualquier momento, parás Europa, pero queda chiquito lo tuyo. Juanpi, si vos pensás que le estás haciendo un bien, si vos querés de alguna manera influenciar en él o darle un mensaje positivo, no es este, no es este el que vos querés transmitir. Yo sé porque a veces a uno le ha tocado querer incentivar a una persona, arengarla o tratar de levantar su autoestima, y esta no es la forma, porque para mí toca tan mal como desde que arrancó, o sea, no hubo ningún tipo de mejora. ¿Ustedes dicen que estoy sordo? Sí. A sus palabras necias. No, 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 no podés salir con eso. Claramente el progreso de una interpretación a otra es admirable. Te felicito, Cristian, quien tuviera tu don, quien tuviera tu don, dice. Pablo le escribe, Cristian, André Rieu, un reconocido violinista, me pidió tu número de celular para contratarte. Quedó asombrado cuando te escuchó tocar la flauta. Lo conversamos. Estuve googleando ahí, me tomé el día hoy, googleando el tema de la flautita, lo mejor del mundo, y el mejor del mundo es mexicano, Horacio Franco se llama. Y si Cristian sigue así como sigue, yo creo que es el segundo, así que dale para adelante a Cristian con la flauta. Ah, déjame. Hagan chivo si quieren. Química sudamericana, artículos de limpieza, ventas por mayor, está agrandado, ventas por mayor y menor, jabones líquidos, suavizantes, detergente, shampoo para autos, desodorante para pisos, todo tipo de artículos para mantener bien ordenado tu hogar o tu local. Para mantener bien ordenado y bien higienizado, ¿no? En estos momentos en donde la higiene, la cuestión sanitaria, tiene que ser la prioridad. Química sudamericana está en primero de mayo, 3820, en barrio Aeroclub, y en Las Rosas y Racedo, en la localidad de Federación. Bueno, para quienes están tomando la revisión por Facebook Live, ya tomamos contacto con el doctor Curretti desde su casa quinta está. Está el doctor Curretti en su casa quinta, claro, nos pidió para salir al aire, le dijimos, bueno, teléfono, tenemos las posibilidades, ustedes pongan, no sé si tiene una webcam, ¿no? ¿Sí siguen usando las webcams o ahora todo es con celular? Tenemos absolutamente todo. Hay todo, ¿no? Bueno, pero está en línea nosotros, con nosotros el doctor Curretti. ¿Esta es la casa que tiene? Esto que estoy viendo ya a través de Facebook Live, la casa del doctor Curretti. Sí, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Es una modesta, no es tan parecida como la de Punta del Este, pero sí. ¿Cómo? Que no es tan bien parecida como la de Punta del Este, no tienen las mismas instalaciones, pero digamos que es algo... Está muy bien montada. Es algo modesto, podríamos decir, no tan linda como la del doctor del lucro, ni tan ostentosa como la del doctor Bienforro. Bueno, ¿y qué pasa a usted? ¿Que le están ganando la carrera? Sí, no, sucede que sus mayores propiedades están aquí en el país, yo apuesto al exterior, a un piso en Nueva York. Bueno, lástima que no puede utilizarlo, ¿no? Ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Vio cómo la plata, por más que uno tenga toda la plata, toda la guita, se ve limitado por la naturaleza misma? Digamos que sí, pero también el dinero es necesario. Sí, obviamente que es necesario, pero para un dinero para subsistir estamos bien. Bueno, le decía... Buenas tardes, gracias por atendernos allí desde su Casa Quinta. Muy buenas tardes, ¿cómo le va mi amigo comunicador? Bien, bien. Disculpe que no esté allí en su estudio radial, pero bueno, vio cómo es esto de la cuarentena y las precauciones que hay que tomar, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, aparte, una cosa es que se contagie usted o cualquiera otra persona común. Todos somos personas comunes. Y otra cosa es que se contagie un doctor. Que es como cualquier otra persona, un comunicador, un enfermero. Que es el encargado, no, no, no. El doctor es el encargado de salvar vidas, ¿verdad? Como policía, como un bombero, como un enfermero, como... Sí, en otros niveles. Bueno, es decir... Salvar vidas es salvar vidas. Es decir, no sé mucho de su vida, mi amigo, pero intuyo que a la hora de armar su currículum para ingresar a otro trabajo de persona común... ¡Basta con lo de persona común! ...en ningún lado va a poner tantas vidas salvadas, ¿verdad? No hay currículum que pida... Bueno, en fin... No hay currículum que pida cuántas vidas salvó usted. En fin, en fin, como le decía este... En fin, como... Como, verá, estoy haciendo la cuarentena. Ajá, sí. Estoy haciendo la cuarentena, pero atento al llamado que pueda sacarme de este lugar para ir a atender alguna urgencia. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, no sé, la llegada del nuevo Audi a la concesionaria de Concordia... Yo pensé que me iba a hablar de cuarentena. Para que lo vaya a buscar. Pero pensé que me hablaba de una urgencia en el sanatorio, una urgencia de salud. Y bueno, sí, por ahí también algo que tenga que ver con el sanatorio. Por ahí, por ahí. Por ahí, sí, sí, algo que tenga que ver con el sanatorio. Y dicho sea de paso, quiero hablarle de un par de cositas respecto del sanatorio y al rol actual de los profesionales médicos, o sea, los doctores. Ah, doctores, así nomás. Doctores. Así nomás está bien. Primero, yo agradezco la atención que tiene la gente en estos días para con nosotros, los doctores. Sí. Pero fíjese que ayer fui a comprar unos ingredientes para hacer sushi casero. ¿Perdón, para qué? Fui a comprar unos ingredientes, ingredientes para hacer sushi casero. Sushi casero, ajá. Y otras cosas para cocina gourmet, que suelo ver con los hermanos, los petersens. Sí. Petersens, claro. Y bueno, cuando llego a la caja, cuando llego a la caja le digo a la muchachita que cobra, le digo, hola corazón, llevo estas cositas. Sí. Te las voy a pagar con unos aplausos, ¿sabés? Ah, bueno. No sé si me entiende lo que le digo. Bueno, bueno, ya estoy viendo para el lado que viene esto, ya estoy intuyendo. No sé si me entiende, no sé si ustedes captan a qué me refiero. Sí, sí estoy entendiendo a qué viene esto, este, por dónde va este reclamo. Todo, todo, todo muy lindo, muy simpático, pero ¿qué es esta pedorrada? Sí. ¿Qué es esa pedorrada, esta fantasmeada de los comunes? No es los comunes. Es esto de salir a aplaudirnos. ¿Pero qué no le gusta que salgan a aplaudirlo? ¿No le gusta que reconozcan su tarea? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ir a lo concreto. A ver, las plantaciones de arándano no se consiguen con aplausos. Las forestaciones de eucaliptus no se consiguen con palmas, 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 vamos a plantar otro niño. O sea, voy a ir al supermercado a pagar con aplausos. No, pero es un reconocimiento, no es, no, no. La tarjeta de Santi, por ejemplo, la pago con aplausos. Está entendiendo todo mal. Está muy bien esto de andar con el AMBO y el estetoscopio. Esto verdaderamente es algo que nos abre camino entre los comunes. No hay comunes. Pero a mí me cobran igual. Sí, ya sé. No sé si me explico, me cobran igual. Va, capaz no tan igual. No tan igual porque no en todos lados aceptan a American Express. Igual, eso no me importa. ¿Qué cosa? ¿Cuál? American Express. Pero yo, yo, como le decía, yo no puedo decirle a, anda a la concesionaria, elegite, no puede decirle a Santi, anda a la concesionaria, elegite el vehículo que quieras y pagalo con aplausos. Si usted quiere agradecer, si usted quiere agradecer a los doctores que salvamos vidas, vayan a sus autoridades gubernamentales y reclámenles que destinen fondos a la salud privada. Destinen fondos a la salud privada. O al menos mínimamente, mínimamente que dejen de perseguirnos con esa tremenda injusticia que es castigar al que cobra plus. Encima que están pasando cosas que, están pasando cosas que uno no puede creer. A ver, por ejemplo. Si, voy el otro día a la carnicería a comprar lomo y resulta que la gente... ¿A qué? ¿A comprar qué? Sí, a comprar lomo. A comprar lomo. Y resulta que la gente que siempre se abalanzaba para tocarme las manos, porque, bueno, no siempre se puede tocar las manos de un doctor. Sí. Ahora esquivándome. Ahora esquivándome. Y encima, encima, no me quisieron, este, no me quisieron, este, atender y me dijeron que me vaya porque iba a contagiarlos. Iba a contagiarlos. Tenga, entiendo este también, este, que... Pero, por favor, ¿qué clase de locura es esta? ¿Qué clase de locura es esto, por favor? ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que le digan eso a un doctor? Pero, ¿y qué tiene...? No, a ver, está bien que le digan a cualquier persona... No, no, deberían hacer cola para besarme los pies. ¿Cómo cola? No, 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 no. ¿Cómo cola para besarle los pies? No. Nadie tiene que hacer cola para besarle los pies y nada. Aparte, es otra cosa que realmente nos molesta y de sobremanera. Sí. Nos molesta y de sobremanera. Ajá. Porque con esto de los aplausos... Sí. Imagínense, nos ponen al mismo nivel de un enfermero, un policía, un simple bombero. Y no es así, habría que hacer... ¿Cómo? ¿Aplausos aparte para nueve y media, por ejemplo, aplausos solo para los médicos? Sí, sí, que sean únicamente para nosotros. Y le digo, me sorprende. Por eso yo quiero decirles al señor dueño de la carnicería y a los clientes que estaban ese día allí... Sí. Perdón. Sí, sí, sí. Que tengo muy buena memoria fotográfica. Muy buena memoria, una memoria excelente. Me acuerdo bien de sus caras. Me acuerdo bien de sus caras. No, pero no me nace así. Y no sea cosa, no sea cosa que esas mismas caras aparezcan alguna vez por el sanatorio de la opción con alguna urgencia, no sé, un infarto, una operación. Usted es un juramento, doctor. Tiene que respetar ese juramento. Sí, sí, sí. Juramento hipocrático no es, voy a ganar plata por sobre todas las cosas. Y ese tipo de cosas, mi queridísimo amigo comunicador, ese tipo de cosas son el precio que tenemos que pagar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Ya sé por qué. Por el simple hecho de salvar vidas. Ya sé, ve como le conozco al dedizo su discurso. Ve como es previsible usted la justificación que hace de la ostentación o del ninguneo a veces que realiza. Y una cosa más, diga. De la discriminación en la gente que no tiene dinero para pagar la salud privada, por favor. Una cosa más, diga que dieron marcha atrás con el tema de la utilización de los sanatorios privados a discreción por parte del Estado. Sí, se dio marcha atrás. Mamita. Qué enorme. Imagino el lobby que habrán hecho los sanatorios y clínicas para eso. Mamita, un poco más. De terror debe haber sido eso. Un poco más, un poco más y ya estábamos colgando la bandera cubana y las imágenes del Che y Fidel Castro en la recepción del sanatorio. No sea exagerado, no sea exagerado, no era una mala idea. Imagínese lo que hubiese sido nuestro sanatorio lleno de la misma gente que va al hospital o a las salitas. ¿Qué tiene de malo eso, doctor? De eso, a convertir el sanatorio, estuvimos así, de convertir el sanatorio en poco menos que una fiesta patronal de la Santa Rosa en un solo paso. ¿Qué hubiese sido después? ¿Cómo que hubiese sido después? ¿Qué hubiese sido después? ¿Corsos en el sanatorio? No, no exagere, no exagere. Gente tomando mate con el tarro de sabora, con azucareros de esos, como azucareros de sabora en los pasillos. No, no, está exagerando. Delivery de tic-tac o pelusa en la puerta de nuestro sanatorio, en nuestra institución médica, en nuestro santuario de la salud privada. Sin concesiones, sin, como les digo habitualmente, no estamos para hacer beneficencia. Bueno, pero es una situación en la que todos tenemos que tener un poco de solidaridad o de beneficencia. La solidaridad está en nuestros impuestos, que nos sacan en los aportes que hacemos a ganancias. Impuestos a las ganancias también. Impuestos a las ganancias, que son muchos. Aparte, como haría nuestra enfermera, ordenanza mucama, Martita, para atenderlos a todos. ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo? ¿Una sola persona, enfermera, ordenanza mucama? Sí, enfermera, ordenanza mucama, es Martita. Bueno, ahí tendría que invertir. Bueno, tiene los títulos, títulos de mucama, de ordenanza y de enfermera, que es casi lo mismo. No, menos mal que se dio marcha atrás con eso. ¿Sabes qué? Ahora me da ganas de hacer campaña para que se avance con eso. Bueno, eso por un lado. Fue medio largo, sí. No, por eso dijo primero. Primero se mandó algo larguísimo, sí. Por eso, sí. En segundo lugar quería hacerle escuchar a la población el siguiente spot. No. Que le pasé ahí a su colega operador. Sí, dicho spot fue grabado, como notará solamente por mí, ya que, perdón, mis colegas, los doctores Zologuita del Lucro, doctor Malapraxi, Malapraxi, perdón, doctor Bienforro, Caballazo y otros, no tenían tiempo para grabarlo ya que estaban ocupados haciendo algunas operaciones. Ah, operando. Bursátiles, perdón, o comerciales principalmente. Ah, pensé que hablaba de operaciones quirúrgicas. No, están suspendidas todas. Así que le dejo el spot para que lo pasen y que la gente piense en aquellos que tienen la noble tarea de salvarles la vida. Salvarles la vida, que es lo más importante que tienen ustedes. Y recuerden ustedes, aquellos que nos pusieron carteles en edificios, que como a mí, que como a mí, se burlaron en la carnicería y no me quisieron vender el lomo. ¿Cómo? ¿Qué va a comer ahora? A aquellos que se me mofaron cuando fui a buscar para preparar uno de mis platos favoritos que es el sushi casero y se alejaban de mí. A todos ellos les voy a pedir que abran bien, abran bien los oídos, que abran su corazón más que su oído. Y que se den cuenta que la muerte de un doctor puede ser la muerte de cientos de miles de comunes. ¿Cómo? Puede devenir en bajas, en bajas de aldeas completas de comunes. A ver el spot, escuchamos el spot y después le digo mi opinión. Los doctores del sanatorio de la unción, hoy queremos darles las gracias. Darles las gracias a todos ustedes. Dueños de concesionarias, de inmobiliarias, de empresas de viajes al exterior. Agradecerles por hacer de nuestra vida plagada de estrés, por denuncias de mala praxis o acoso, una vida más placentera. Creemos que en tiempos difíciles como estos, el saber que contamos con ustedes es un aliciente para seguir adelante a pesar de los que nos cuestionan por tener un estilo de vida que nos merecemos. Por otra parte, queremos hacerle un pedido a todos nuestros clientes o pacientes del sanatorio de la unción. Un llamado a colaborar con quienes salvan sus vidas. ¿En serio estás llamando a colaborar? Porque queremos seguir haciéndolo. Queremos seguir salvando vidas. ¿Cómo? Pero hoy la salud privada debe prepararse para atender una pandemia. Está muy bien. Y eso nos lleva a no poder definir un cronograma concreto de intervenciones quirúrgicas o prácticas para lo que resta del año. ¿Qué le hace? No sabemos cuántas operaciones o estudios deberemos dejar de lado este año. Por eso, hemos habilitado una urna en nuestros respectivos consultorios y en el sanatorio para que ustedes, los comunes que quieren que sigamos salvando vidas, puedan colaborar con dinero en efectivo. Principalmente de alta denominación. Muchas gracias. Cortalo, cortalo, no. Principalmente de alta denominación. Dije, no se molesten aquellos que van a donar 100 pesos. ¿Lo que acabo de escuchar es real? Es un dólar, prácticamente. ¿Lo que acabo de escuchar es real? Absolutamente, sí. ¿Pidiendo colaboración a la gente? Lo pasé y lo repito, se lo pasé a todos los medios, obviamente apelando a su buena predisposición para que no quieran cobrarnos pauta publicitaria por este mensaje tan profundo y tan necesario en estas horas críticas en las que tenemos que estar todos unidos, obviamente apoyando a la comunidad médica. Que básicamente son los más importantes en esta cadena de salvación, en esta cadena de esperanza que se presenta ante un escenario apocalíptico prácticamente. Porque si ustedes se ponen a pensar verdaderamente, ¿quién es el sostenimiento de esto? ¿Quiénes son los que verdaderamente van a hacer algo por ustedes en un momento crucial en que el bicho se meta dentro de sus cuerpos? Van a ser los doctores. El resto son simples peones. Mire, usted no me está viendo, no sé si me está viendo porque está en su casa. Son simples peones, digo, porque... Pero lo estoy mirando, estoy mirando el monitor donde usted sale. Es totalmente reemplazable, policías hay 500, 1000, no sé, médicos somos unos pocos y los que sabemos mucho menos. Entonces, con medicuchos traídos de Venezuela, de países que están en hambrunas terribles, ya porque ya ni siquiera el COVID-19 puede compararse con situaciones que se viven en ese tipo de países. Mucho menos en hospitales públicos en que traen apenas simples y sencillos aprendices de quien sabe qué aldea adventista es vergonzoso realmente. Y que pretenden con simples carpas de karting y de carreras puestas ahí a un costado, que más que un centro de contención, parece una kermesh eso directamente. Es para jugar, para darle a los niños a jugar a pistoleros e indios eso. ¿Qué carajo es eso? Piensa que vamos a hacer algo con esas carpitas. Vamos a hablar en serio realmente. ¿Qué carajo estamos haciendo? O mejor dicho, ¿cuántas cosas estamos dejando de lado sin hacer? Porque el ejercicio de la prevención y la acción también hace que cada uno de los que tienen que responder, es un ejercicio que para ir adoptando esas conductas, no tenemos que esperar que, como diría algún compañero de guerra, para la granada le explote la mano, ¿entiendes lo que le digo? Yo no puedo creer realmente, realmente... El hotel del sol, ¿qué es esto? Para enfermos yo no puedo ser dueño de ir a echarme un polvo con un gato al hotel del sol. Ya no se puede ni ir a culiar tranquilo. ¡No, basta, basta! Me sacaron, me sacaron, por favor, me sacaron. Moni, 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 vení que tengo unos aplausos para vos acá, vení. Vení, Moni, vení que te voy a hacer a aplaudir el locor. Moni, Moni. ¿Qué haces? Escuchá, Moni. Moni, mirá, cabecea, Moni. ¡No, no, no! ¡Ságanse! Cristian, sos la Billie Eilish de la flauta, sos un capo, Cristian. ¿Qué? ¡Di, mi Eilish de la flauta, dejate de joder, en serio! Bueno, Pablo, que pasa un material acá, ya fue revisado por el VAR y descartamos que sea esa persona. ¿Cómo? Perdón, ¿de qué están hablando? Sí, fue revisado el VAR y determinó que no. Que no, que no hay infracciones. No, tiene un tatuaje ya. Pulpo, ¿me querés hablar de Agrosteep? Si sos enervable. Sí, absolutamente, cómo no. Vamos a hablar de Agrosteep, super, maíz quebrado y entero, nueva cosecha 2020, alimentos balanceados, destete precoz, recrea, engorde. Recrea, debe ser. Recrea, sí, está mal escrito. Recrea, recrea, engorde, fardos de alfalfa, alfalfa y semitina, alimento para perros y gatos en bolsa cerrada y fraccionado. Agrosteep, Belgrano, entre Libertad y Ruta 14. Consulte a Luisín Estibanelo, el amigo Luisín Estibanelo, al teléfono 3456-450-401. También vamos a recordar el número de autoservicio SUSI, que debido a la situación que atraviesa el país y el mundo, con el fin de resguardar su salud y la de quienes integran la empresa, decidieron trabajar a puertas cerradas, ¿no? Por eso dan a conocer este número de teléfono para que puedan realizar los pedidos vía WhatsApp, así como también hacerlo por teléfono fijo. Convíos a domicilio al 40-59-44, 40-59-44, o el fijo, ese es el celular, 40-59-44, o el fijo, 42-1401, autoservicio SUSI. Luis, ¿saben si, el guille, ¿saben si Gras Toretto cobra las boletas de Luvencida y confine a consumar todo porque se me están amontonando las boletas? Sí, sí, cobra con débito, cobra. ¿Con débito? Únicamente sí, con débito. Bueno, ¿sólo con débito, efectivo no? No, efectivo no. Bueno. ¿Le conviene cobrar con débito, Alex? Sí, porque le dijeron la única forma de seguir cobrando porque el letro quineleaba toda la plata. No, claro, ahí se preserva. Sí, a veces hacía de prestamita ahí en el barrio y los negros no le devolvían ni a la gente y le cortaban los servicios. Entonces le dijeron que si quería seguir con el servicio de cobro era únicamente por débito. ¿Ah, él no rendía el dinero con el que pagaban los servicios? No, no. Estuvo unos chanchullos. Bueno, ¿qué más? Venecia, la naturaleza del sabor. Debido a razones de público conocimiento, contamos con delivery. Delivery, atención, el delivery de helados Venecia todos los días, ¿eh? Por la mañana de 10 a 13 horas y por la tarde a partir de las 7 de la tarde y hasta las 22, ¿eh? Hasta las 10 de la noche. Entonces, contás con el servicio de delivery, llamalos al 57-4282. Repito, 57-4282. Venecia, la naturaleza del sabor. Dicen por acá, este zumbido se escucha en la esquina del Banco Macro. Es el zumbido que viene del cielo o lo pusieron a propósito los del banco para que la gente no se montone. Los cajeros adjunto audio real. ¿Eso se escucha? Sí, no, pero eso yo le decía a los oyentes que llamó y que mandó mensaje. ¿Qué es? Ese ruido son las máquinas, los bolitas que están ahí encerrados haciendo ropa hoy. Ahí al lado. Sí, están metidos ahí abajo en un sótano. Tienen todas las máquinas, se les engrasaron, se les... ¿cómo es? Se les endurecieron ahí, engranaron los bolisieros y están haciendo esos ruidos. Pero son ellos que están con las overlockes, metahuachas haciendo ropa para la próxima temporada. Dice Luciana a través de la transmisión de Facebook Live, y es una grave acusación, más viniendo de esa. Dice, todos los doctores son iguales. Tremendo. Bueno. Qué varo. Guarda, ¿eh? Conflicto en puerta. Javier dice, tengo un guardapolvo para el doctor, parece que no está... parece que está ganando poco, no le alcanza. No, estaba de cuarentena, no se va a poner este... el ambo estando en su casa quinta de cuarentena, ¿no? Candela, que también dejó un emoji. Gente que le escriba a Cristian, vamos Cristian, armate un mix de tus éxitos con flautas. Las palmas arriba, por favor, qué increíble tener que leer este tipo de cosas. Bueno, tenemos auspicio ahí, ¿no es cierto? Claro, sí, porque Gemar Ferretería Hogariobra, Ferretería Industrial, les informa que están atendiendo, respetando la distancia social en el horario de 7.30 a 12 y de 15.30 a 19.30 horas. Hay un teléfono también por consultas, es el 422-209, Gemar Ferretería. La Casa del Semi Eje, que tiene nueva dirección en San Antonio... San Antonio. Sanatorio, me quedé con el currete. San Antonio 910, San Antonio 910 en San Antonio y Uruguay, en Barrio Los Álamos, ahí está el nuevo taller, en la nueva sede de la Casa del Semi Eje. Rótulas homocinéticas, bujes, crema y heras amortiguadores, todo tío, en la Casa del Semi Eje. El técnico en ortopedia y prótesis, Rafael Brambila, los espera en Ortopedia San José, su único prestador de PAMI habilitado en la costa del río Uruguay. Alquiler andadores, moletas, se elevan a dos de las camas ortopédicas, Ortopedia San José en Urquiza, 21.50. Y no es únicamente Rafael Brambila que nos auspicia, hay más auspicios, pero después de lo que iba a contar Cristian. Sí, ustedes están mirando el streaming en este momento, tienen en pantalla... La bandera argentina, sí, sí, la bandera argentina, sí la tenemos en este momento. Que es lo que nos identifica a todos. La bandera, exacto. De todo el territorio argentino, desde Tierra del Fuego hasta San Jaime. Todos. Todos, sí. Identificados con este símbolo. Tierra del Fuego a la Quiaca, podría ser. Sí. Bueno. Sí, está bien, pero ¿qué querés excluir a San Jaime? No, pero ¿por qué Tierra del Fuego a San Jaime? Y después, más allá de San Jaime, si es Tierra del Fuego a San Jaime. Bueno, está bien, más allá de que uno pasa por San Jaime y piensa... Pero tú sabes vos que yo no fui a la Quiaca y volví a San Jaime, con mi recorrida mental. De Tierra del Fuego, la Quiaca y volví a San Jaime. ¿Vos estás discriminando? Claro. No, 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 no. Justamente, para no discriminar, por lo general siempre se dice, de Tierra del Fuego... ¿Qué tenés contra San... Es cierto. No tengo nada. Igual dejemos las rispideces en este momento. Amigos, tengo gente amiga en San Jaime, está el Ricky ahora que está en la caminera, que nos escucha siempre. ¿De qué tribu es la gente que tenés amiga en San Jaime? ¿Cómo de qué tribu? No hay ninguna tribu, es un pueblo. ¿En Feliciano quién están? Los Yux. No digas cosas malas de mi pueblo natal. Bueno, basta, basta. De mi pueblo natal. Yo quiero llevar un mensaje de unidad. Sí. En este momento necesitamos dejar las banderas políticas, los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. Claro, nada de esto andá criticando este... Estás pedorrada. La boludez es que un bloque de concejales le dice algo al intendente, después el bloque sale a defenderlo al intendente, todas estas pavadas. La canción que nos identifica a todos. Que nos identifica a todos. A ver, ¿cuál cumbia? No. Ah, el himno. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea el himno. Por eso me pareció bueno, me pareció bueno sacarlo. No, pero está bueno en este momento el programa, ¿eh? Me pareció bueno sacarlo. Ya te lo que dijo, ¿no? ¿Me pareció bueno qué? Sacarlo, dijo. No, al himno ponelo. ¿Cómo lo vas a sacar? Dejalo. Sacarlo en flauta. ¿Qué es eso? ¿Qué tenés? Ah, pero mirá cómo nos durmió. ¿Viste que yo te dije? Mirá cómo nos durmió. No te puedo creer. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Iba a ser. Lo iba a ser. ¿De dónde la sacó? Lo iba a ser. Se iba a salir con la suya. La gente lo apaña. La gente le manda cosas que son mentiras. Pero esto se está dejando la floca guardada en algún lugar acá de la radio. Ya está escondiendo tipo esos cosos que los pegan acá con abrojo o algo acá abajo. La intro la dejé por respeto. Ah, por respeto dejaste la intro. No, Cristian, no lo hagas. No lo hagas. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 por favor. Cristian, es el himno. Está vergüenza. Cristian, por favor. ¡Qué desastroso! ¡Dejá! Menos mal, yo no sé si hay descendientes de Vicente López y Planes o de Blas Parera en Argentina en este momento. Pará, loco, pará un poco. ¡Es el himno, Cristian! No, que es un gato que tiene ahí. No, no, no. Y sigue tirando baba. ¿Por qué? Esto lo hace adrede. Sí, lo hace adrede. Esto lo hace adrede. Me lastima el sentimiento patrio directamente. Me dan ganas de ser brasileño. Casi no hay, pero bueno. Lo poco que queda. Lo poco que quedaba de argentinidad. Ay, me cansé. Sí, obvio que te cansaste. Porque no respirás bien cuando tocas la flauta. Cristian. ¿Cuánto, cuándo decidiste sacar el himno en flauta? Y anoche. 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 ¿Cuánto tiempo lo practiqué? Basta. No, 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 no. No, no. Cristian, por favor. Sí, la gente de gendarmería está oyendo esto. La gente del ejército, ¿viste? Del ejército. Que es muy, tiene un sentimiento muy arraigado. Hacia este tipo de símbolo. Se llama... Se llama Cristian, perdón, no. Las canciones patrias. No solamente, no solamente que está estresando el himno, sino que está... Sino que está llenando de saliva contaminada todos los controles, toda la radio prácticamente. Está echando más. Yo creo que en cualquier momento cae acá un cuerpo especial del... ¡Qué momento, patrio! ¡Qué momento, patrio! ¡Qué momento, patrio! ¡Vamos, Argentina! ¡No, no, no! Encima escuchá los mensajes. Admiro la templanza... Hay gente, ¿viste, que mandó? Ah, lo grabó. Por favor. Lo grabó. Esto en Chile no pasaría. Admiro la templanza de Cristian para laburar al lado de tanta envidia. ¡Ja, ja! Por favor, ¿quién lo va a envidiar? Envidiaría cualquier otra cosa. Más mensajes, manda. Cristian, dejá la flauta que no hay guardia para el dolor de hoy. Bueno, por fin alguien... ¡Ah, uno! Uno que entiende cómo es la realidad que nos toca atravesar a los argentinos acá. Jesús también tiene enemigos. ¿Qué dice María la Correndina ahí? Grande Cristian, me emocionó. Buen fin de chico. Felices Pascua. Nos pasó a todos. Los tres genios. Gracias María. Gracias Flaco. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nos pasó a todos la emoción. Por momentos casi dejé de tocar. ¿A quién? Dios mío. ¿Vos me viste emocionado a mí? ¿Vos me viste llorar? No hace falta. ¿Vos no se escuchaste? La procesión va por dentro. Sí, justamente. Exacto. La procesión va por dentro. ¡Qué hermosa interpretación! Dice Adriana. Espero que me tengan en cuenta para algún juego de Vita, por lo menos. Seba dice, parecés tío Beto de envidioso Baltasar. No, no envía. A ver si entiende. No tengo nada que envidiar. No envidio cómo toca la flauta, Cristian. Bueno, el streaming dice, viva la patria. Aplausos, Diego Cóceres. Muy bien. Para todos los argentinos. No importa que trabajes, vos seas de los otros. Acá no hay distinción. Sí, hay distinción. Buena interpretación, mala interpretación. Sí, pero no quiero dejar afuera a nadie. Mal música. Ah, qué lindo ser argentino. No, no, no. Bueno. Yo, la verdad, siento, pero bueno. Vos envidias mucho a Cristian. No. Envidias su crecimiento. Envidias su progreso. ¿Qué crecimiento? Que ande igual que tío Beto. Envidioso, empresario envidioso de Chasgarí. ¿Qué crecimiento? Sí le fue. ¡No! Preguntale por qué yo era por los rincones. No nos interesa que hablen de gente de otras radios. No, no, no. Ardiza, tapizados, almohadas, alfombras para baño, colchados. Menos de mi padrino. Menos de mi padrino de Cristian. Claro, ¿por qué no le pedís un espacio a él para ir a tocar la flauta? Ah, Norte Entrerriano puede ser. Norte Entrerriano, ¿viste? No sé si lo están haciendo. No, no lo están haciendo Norte Entrerriano. Pero están haciendo estos especiales. Hacemos por videoconferencia. Claro, o están haciendo los especiales, ¿viste? Los especiales. Ahí, de... Los especiales del 4. Claro, están haciendo especiales. Podés ir ahí. Especiales del 4. Y presentamos a Cristian Mauricio Perdomo. No, Carlitos Trossi, por favor, no. Ardillas, tapizados, almohadas, alfombras para baño, colchados en varias medidas, telas para cortinas en varios estilos. En ardillas, tapizados en repeto entre Córdoba y Antártida. Los está esperando. Los va a estar esperando en realidad para que ustedes tengan bien vestida su casa. No bien decorada, bien vestida su casa. Y llega, señoras y señores, Oriundo de España. Es complicado en este momento por el coronavirus. Pero radicado ya en Argentina. Lo quisieron repatriar, mandar a España. Dijo, no, yo me quedo acá. El cantador flamenco, a quien le brindamos un fuerte aplauso. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Ole! 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 El cantador flamenco que tiene la capacidad del don de estar al canto de toda la información, de toda la actualidad. ¡Ole! Cantador, ¿qué nos puede decir de los controles que defensa el consumidor del municipio, hoy de la provincia? Estuvieron, están haciendo en almacenes o supermercados por los aumentos estos días. ¿Qué tiene para decirnos, cantador? ¡Ole! ¡Ole! ¡Muchas gracias! ¡Ole! ¡Muchas gracias a todos! El cantador responde sobre los abusos de los precios. Y dice... El supermercado se almacena. Y dice, y digo, ¡Ole! 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 A los supermercadistas A los supermercadistas ¡Ay! A los supermercadistas les hicieron el hisopado, les hicieron el hisopado y a los supermercadistas les hicieron el hisopado y de aumentos muy océanos, varios casos hay confirmados ¡Olé! 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 ¡Olé, chaval! Pero cantador, ¿qué supermercados cree usted que son los que más se zarpan con los aumentos? ¡Olé! Una opinión personal, ¿ya es esto? Por supuesto que sí, por supuesto, y va la respuesta Los que más se abusan con los precios No quiero acusar a nadie No quiero acusar a nadie No quiero acusar a nadie De los aumentos seriales De los aumentos seriales No quiero acusar a nadie De los aumentos seriales Pero dicen que quizás ¿Qué? No tienen ojo normal ¡Olé! 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 ¡Olé, el cantador flamenco! Pues, si ustedes me permiten Este público querido Que supo acogerme Que supo acogerme, digo Y a quienes estoy muy agradecido Muy agradecido Ahora quiero presentarles Quiero presentarles, mis queridos amigos Quiero presentarles a un nuevo cantao Que estoy preparando Aquí es un alumno Así como en el centro cultural del del pie Hacen sus murgas uruguayas Hacen sus cosas de zurdo Sus cosas de... De, bueno, de toda esa cultura Bueno, yo también he preparado aquí Sestentistas Por supuesto, sí Yo también he preparado a un alumno Estaba muy... No sabía si tomarlo Si aceptarlo realmente Pero me convenció Bien, bien Me convenció Dijo que tenía muchas ganas Presenta a un alumno Que está preparando Néstor de la canción flamenca El cantador Debo advertir Debo decirles Que no es español Ah, no importa Está bien No tiene por qué ser español Bueno, pero es que el cantao Ustedes saben Ole Ole Y todas esas cosas Bien Pero voy a presentarles aquí A ver, ¿a quién? Al nuevo aprendiz de cantao Sí Aquí está ¿Él? ¿Él? Yo no puedo creer Sí Él lo ha ganado Aquí está el nuevo... A ver Ahí está Se ha hecho esperar Ahí está Ahí ha llegado Ha llegado Es nuestro nuevo cantador ¡Adelante! ¡Cantao! ¡Guille! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Gracias, colega Muchas gracias ¿Cómo se hace usted acá? Dale, dale, dale Bravo Música flamenca Bueno, quiero felicitarte Porque te has animado Ole, ole Gracias, maestro Capo Maestro y los maestros Te quiero agradecer mucho, gallego Porque nunca pensé que Iba a entrar en un mundo así De... Castañuela y todas esas cosas España Ole, hombre, ole Bueno, pero que Entonces yo Intuyo que Que las preguntas Que le hago actualmente Ahora se las debo dirigir A él, el cantador ¿Sí? Al cantador Sí, intuí bien Bueno Intuí y no vamos A ver La pregunta que yo tenía preparada Para el cantador original El rato me da ganas Casarme la cabeza Me da la puta Ahora, en serio No me da... ¡Hombre, hombre! ¡Vamos, hombre! Y ahí está de aquí Vamos, ole Ole, tú sí que puedes Vamos, tú sí que puedes Tío ¡Coño, vamos! Ah, gracias No, aparte Siempre Siempre Es una seca Y un churro Me dejó ¡Hombre, laura! ¡Como! ¿Qué hizo? Ole, ole Gilipollas Está muy bien, tío Tú sí que eres De verdad Quiero agradecerte Quiero aplaudirte Realmente eres un grande Vamos, que Lizán Que se viene a la misa Gracias, gracias Qué coraje Qué coraje ¿Está nervioso? Está nervioso Pero bueno La primera vez como 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 cantador Flamenco Que no sé No, viste No, viste como Los negros Cuando entran A robar Que les casa Así Gane de cagar Por los nervios Bueno, la pregunta Que le hago A este cantador Improvisado ¿Qué nos puede decir De la Semana Santa De las próximas Pascuas? No me animo A que conteste Pero bueno A ver Se va la mierda A la hora Va Y dame la viola No, pero Y dame la viola Sony 53 Bueno, se viene a la misa Después nos va a cagar A pedo Este otro loco Eh, poné la guitarra De lagarto Bueno Ole 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 Para esta Pascua Que viene Dios Para esta Pascua Que viene Se defiende Para esta Pascua Que viene Sorrita Hagamos algo nuevo Sorrita Hagamos algo nuevo Para esta Pascua Que viene Sorrita Hagamos algo nuevo Que pongamos Entre los dos Vos la rosca Y yo los huevos No, 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 no Ole, tío Ole Usted que lo aplaude Que lo aplaude Que lo celebra Bien, tío Lo hace Marcos Le hago una última pregunta Porque la tenía La tenía ya prevista Y la tengo que hacer En Cajales Por último ¿Qué piensa De esto Que es casi un hecho De que se alarga la cuarentena? ¿Lo va a contestar usted? ¿Qué es? Con Cajales Bueno En Cajales Que Así estamos En vivo Y en directo En vivo Y en directo Saliendo En vivo Bueno Dice así ¿Cómo dice? La cuarentena Parece que sí La cuarentena Se alarga La cuarentena Se alarga O el Viru No derrota O el Viru No derrota La cuarentena Se alarga O el Viru No derrota Aunque no es tan solo eso También se alarga Esta chota No 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 Es una ordinaria No 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 Basta Basta Ya Basta Los últimos mensajes Y ya Y ya nos vamos Nos despedimos Que Cristian Que Cristian toque el himno Toda la mañana En la radio Cuando arranca Luis A las seis Que toque el himno Él Bueno en el streaming Para la gente Que está mirando por Facebook Le dejo un ejercicio Para este fin de semana largo Están las notas En flauta Les puede servir También está El dibujito Ahí le pueden sacar Captura de pantalla Y se lo estudian No te puedo creer En serio ¿Porés esto? Bueno Y nos vamos Como quien lo quiere la cosa ¿No? Si vamos a la misa Eh Nos decía acá Que bravo cantador Invitarle a Cristian Que toque con vos No 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 Ole tío Si Lo podemos invitar Hombre No Esto no Por supuesto que si Tío También Ignacio Dice Bueno Guis Buena Guis Saludos Munra Bueno Ignacio Se remunta Vamos Munra Vamos esa Munra Aguante Que ves Oh temazo Me encanta Que lindo Cerramos con eso Hay tiempo Si hay tiempo Hay tiempo para cerrar con ese tema Chao Que Eh Ah no 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 Nos estas jugando Es una puñalada por la espalda Que una Sos el Fabián tablado de la flauta Mirá las de las puñaladas en la espalda que nos estas Nos acabas de meter Yo no te puedo creer No podes hacer eso con ese tema de divididos Cristian No no Cristian No 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 Pobre mollo Cristian Ay no Cristian No Cristian Cristian Perdón Te estamos hablando a vos Cortá Cristian Basta No le da el aire No sabe tocar No sabe ni la técnica Ni sabe cómo respirar No, por favor Sáquenlo, sáquenlo A ver, ¿cuándo? Muy bien, muy bien Muy bien, se dice el solo ¿Cómo es? ¿Qué? Basta, por favor La misa, la misa La misa, la misa La farga y pulpo ¿Reconozcan que el loco anda bien para la flauta? No ¿Reconozcan? No A usted porque le gusta la tortura Nos quieren seguir jorobando la vida Bueno Les dejo Las notas ahí A la gente que está mirando el streaming Para que practiquen en la casa Encima se vienen Cuatro días sin hacer radio Cuatro días sin el tiempo que él Bueno, viene a laburar acá en la radio Va a ser más tiempo Porque si encima vos me dijeras que Durante toda la Semana Santa Va a tratar de sacar bien uno o dos temas No, pero estoy seguro que va a intentar Sacar dos temas por día De toda esta Semana Santa Y va a llegar la semana que viene Con veinte, treinta temas Tocados así Lejano Yo No, voy a hablar con los viejos No, pues yo tampoco saben qué hacer Adiós ¿Sabés qué? Yo voy a denunciar y decir que tiene coronavirus Que tiene coronavirus Que vaya a la policía y lo lleve al hospital Y lo interne Esto de alguna manera hay que solucionar Ya se viene la misa Y ojalá que Ojalá que Charreón También piense en los que sufrimos acá Cuando Cuando tenemos que pasar por esta tortura Chau Pulvo Chau Hasta el lunes Chau Cristian Hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, sí Chau Que barro Disculpen todos los mensajes que no entraron No alcanzamos a leer Esta situación no supera El año pasado en condiciones normales no fue tan así Sin pandemia, sin nada de esto ¿Qué le pasó? Gracias Gracias